¡Haz de hacerte las croquetas! ¡Que la madre de Abascal no pudiera votar! ¡Qué pena me da! ¡Qué pena me da! ¡Que la madre de Abascal no pudiera votar! Esta es la representación del 8M, en lo que ha quedado el 8M. Yo evidentemente no soy mujer, pero evidentemente siento la defensa de los derechos de cualquier persona exactamente igual que cualquier persona. Y la mujer tiene derecho a estar en igualdad plena. Y la mujer tiene capacidad para estar en igualdad plena. Pero hay otras preguntas. ¿La mujer tiene en estos momentos leyes para estar en igualdad plenas? ¿El hombre tiene igualdad en algunas de las normas? Por ejemplo, en un proceso de separación no. Por tanto, no hay ninguna norma en estos momentos que impida a una mujer competir. A una mujer. A una mujer que quiera competir. Y ole las narices de todas las que lo están demostrando día a día. Pero lo demuestran trabajando. Ni insultando. Ni lanzando gritos en los cuales desean la muerte de nadie. Se llame Santiago Abascal o se llame de cualquier otra manera. Ni diciendo imbecilidades como las que se tuvieron que escuchar el 8M. El problema de estas mujeres no es que haya una barrera para las mujeres. El problema de estas mujeres son estas mujeres. Porque cuando tu mejor currículum es estoy hasta las tetas de hacerte las croquetas. O manolito esta noche te haces la cena solito. Pues lógicamente se acaba de presentar el currículum. Y fin de la historia. En España cualquier persona, hombre o mujer puede competir absolutamente en igualdad. ¿Hay cosas que hay que solucionar? Pues por supuesto. ¿La representación que hay en determinados órganos directivos llama la atención de cosas que han ocurrido en el pasado y que ya están resueltas legislativamente? Sí. ¿Hay que seguir apuntalándolas? Pues sí. Por ejemplo con ayudas a la maternidad. Y el hecho de que las empresas cuando tienen un caso de maternidad vean como la seguridad social te acaba sustituyendo porque es la que te lo financia una persona experta y con una capacidad absoluta de desarrollar su puesto de trabajo por una persona que te llega nueva y por lo tanto no te puede cubrir el puesto de trabajo es uno de los problemas. ¿Pero eso cómo se soluciona? Con ayudas a la maternidad y con ayudas a las empresas que están en situación de tener determinadas trabajadoras en maternidad. Por ejemplo no solamente bajando las cotizaciones sino directamente incentivándolo. Es decir que la maternidad sea un premio para la empresa. ¿Pero cuál es el problema? Que esta idea que yo acabo de lanzar que la tiene un montón de gente que tiene empresas que viven la vida real que intenta solventar los problemas no la tienen estas gentes lo de estas historias de estoy hasta las tetas de hacerte las croquetas porque resultaría que es apoyar a las empresas y a las madres. Y como quieren a las mujeres como las quieren ellos y como quieren a las empresas aniquiladas y quebradas no piensan ni quieren hacer absolutamente nada en favor de solucionar lo que es verdad que se convierte en un problema en la carrera profesional de una mujer. Pero no escucharán ni una sola idea en favor de solventar esto. No, es mucho mejor dame con la porra hasta que me corra. Que son otros de los gritos que les lanzaban por ejemplo a los policías. En España el problema no lo tiene la mujer. En España hay que solventar cuestiones como eso, la baja por maternidad y tiene que convertirse en un premio para la empresa. Sí, pero el problema no lo tiene nadie por ser mujer ni por ser hombre. El problema lo tiene esta gente por ser comunistas, por ser así, por ser sectarias y por, lo siento muchísimo, lanzar semejantes barbaridades, semejantes imbecilidades en la calle. Ese es el problema. En España lo que tenemos que hacer es dejar de destinar dinero a chiringuitos como el Ministerio de Igualdad y empezar a destinarlo a premiar el esfuerzo. Para que cualquier persona entienda que no es cuestión de hacer como hace Rodríguez Pan, que es grabarse un vídeo deseando la muerte de un líder político. No, sino trabajando, esforzándose. Y esto hay que trasladarlo a todos los ámbitos. Pero claro, es que este gobierno, el del 8M, que por cierto, hay que echarle narices para el gobierno salir en este 8M con 75 violadores que acaban de salir abriéndoles las puertas de las cárceles. Por cierto, destinado a estas, a los de las croquetas y las tetas, ¿no les preocupa a ustedes tener violadores por las calles más que las croquetas, más que Manolito te haces la cena solito? ¿No les preocupa un poquito más el hecho de tener, por el momento, 75 violadores, abusadores y pederastas dando vueltas por las calles? Por cierto, simplemente con un pequeñito cálculo matemático, si lo calculamos sobre la población total de reclusos con este tipo de delitos, nos sale que en un año, es decir, más o menos allá por las elecciones generales, habrá un ejército en España de 250 violadores dando vueltas por las calles. ¿No les preocupa esto un poquito más que lanzar este tipo de barbaridades? Este tipo de tonterías. En España, si tú te dedicas a trabajar, subes, existe el ascensor social, pero evidentemente esto no se lo va a poder demostrar ni Pablo Iglesias, ni se lo va a poder demostrar esta gente, ni se lo va a poder demostrar Irene Montero, ni se lo va a poder demostrar Johnny Belarra. ¿Por qué no? Porque lo suyo es otra cuestión. Y es la presión política, es el tener determinadas relaciones y gracias a eso pues se asciende. Y a partir de ahí me dedico a decir bobadas y me construyo poco menos que un canal de YouTube como ese evidente que está haciendo en estos momentos Rodríguez Pan para intentar seguir obteniendo el dinero que ahora saco de ese chiringuito llamado Ministerio de Igualdad donde cobra 120.000 euros podérmelo sacar posteriormente por medio de lanzar este tipo de tonterías a la calle. ¿Y esto ayuda? Cero. ¿Y esto divide? Sí. ¿Y esto enfrenta? Por supuesto. ¿Y esto genera un sentimiento de igualdad entre hombres y mujeres, mujeres y hombres? Pues por supuesto que no. Esto lo único que genera es una sensación de frustración absoluta y una tristeza enorme de que nos estemos gastando el dinero que nos estamos gastando en un sistema educativo para que acabe en esto, en esto, que no sé ni cómo calificarlo. Yo de verdad, a ver si todos planteamos que España es un país de oportunidades maravilloso y lo que tenemos que hacer es mimarlo, ni destruirlo, ni atacarlo, ni cruzarnos ataques, que es la esencia del comunismo, esto de la lucha de clases, el obrero contra el empresario, el hombre contra la mujer, el cotizante contra el pensionista, que no, que no, que no. Que si conseguimos sacar adelante el bien de todos, conseguiremos sacar adelante este país. Y eso se hace bajando los impuestos, incentivando el empleo, incentivando las empresas, solucionando problemas, generando incentivos a la maternidad y haciendo que todas las empresas tengan más capacidad de generación de empleo. Así se consigue, no robándonos dinero a las puertas a todos los ciudadanos para destinárselo a chiringuitos en el que acaban gritando, estoy hasta las tetas de hacerte las croquetas. Creo que es bastante sencillo. Cuando tú tienes ferroviales, cuando tienes iberdrolas, cuando tienes repsoles, los países funcionan. Cuando tienes personas gritando por las calles, dame con la porra hasta que me corra, los países se hunden.